Lo primero es vivir en el tercer mundo, la verdad. Ya veo a Juanita, está allá. Ya la mataron. ¿Qué hacemos, José? ¿Morir con él? ¿O sin él? ¿Era un hombre, Juanita? Ya. Sí, era uno, Juanita. Sí, obviamente, uno. Yo también acabo de ver uno, nada más. Solo uno. Sí, la verdad. Hola, Dario, qué bonito que son de él. Qué rica esa. Juanita, mira el lado bueno. Sí lo hay, saqué clip. Hola, Dario. A ver. Ahí está. Mira, mientras estoy muerto, déjame empiezo a preparar mi cafecito. Para comer. A ver. Mejor hay otra cosa, ¿qué es? Sí. 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 Listo, ya está hirviendo Bonito 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 Si Facilito Ya Que bueno que esto le grabo Ya A ver Ya voy enseguida, enseguida voy Listo Ya nada más que se caliente el agua Está bien muerto Y el hogar bonito Socializa Con nosotros Ay que gracioso Es que agitas que era uno Me doy Y morí Que tristeza Pero te digo mira el lado bueno O sea que clic Es el chiste del día Y los que son Le pase ya no vuelven o que En serio Oh Vaya Curioso No, ¿dónde le quedemos? Blandito A ver si iba a morir Vamos Es que es No, no se caeca No, no se caeca Ah Ya no se caeca Ah Ya no se caeca Saca Saca estoy llegando yuppie ufff que velocidad oh my god take care of wanting to take care ya lo mataron? no ah mira no mas voy look at loot oh my god ya como van voy por ello juanito es un cazador aqui hay gente aqui hay gente ah me mate me mate es mi culpa se subio no fue mi culpa ese ah mira hay entraron mas hola bro no mi muerto fue mi culpa lance los granados y me cayeron jaja que tristeza y yo les decía ah esta es la ideal hay dos ahi metidos y las falle ah que tristeza no merezco ni vivir marito? esta bien? esta vivito? esta vivito? es que no se si esta vivito o esta muertito y tenia? ah jajajaja ah jajajaja ah ya es lo malo de la vida ah dale lo sale entonces? ah va va si? no se vamos a desarlo juanito ah la bestia que cosa de la vida ya esta mi cafe ah juanito se fue no escuches juanito se murio otra vez ya ya todo listo nada que mañana a las 10 de la mañana aterrari a las 10 de la mañana dijo juanito a las 10 de la mañana yo tambien a las 10 a las 10 es que dijo a las 10 jaja muy bien mientras inicia déjale echo agua caliente no no a las 10 a las 9 de una es mas de una vez no 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 a las 10 ay boli 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 no les escuche sorry 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 que paso? Sí, Juanito Yo creo que es de Juanito ¿De qué hablan? ¿A las 10, sí? O de una También Oye, ¿en mi tapa? ¿A la vez en mi tapa? ¿Va a ganar en mi tapa? Mala bestia Ah, ya la vi Al final, ¿verdad? Es que, es que se me cayó todo Ah, mira Justo aquí es donde perdí Y me fui En segundo Detestas Por un escopetazo en la gente Bien dado Ya Sí, claro Es muy buena zona Aquí somos Ya maté una Ahí hay otro Por ahí Hay cuarenta Cuatro Listo No Ya Ya Ahora sí Ya estamos Ya estamos Ganados Qué bonito Acá estoy Es que estaba quitándome El café Ahí voy ¿Qué pasó? Ah Acá Acá Ahí quedó Aquí hay Es como Infinito Ah, mira Acá hay más Ah Bueno Ah, perfecto Falta José Y José Por eso Veo Con José Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy No Es que aquí está Esto Bueno Que a pesar Yo tengo Una Automática Y una Azul De las No Automáticas ¿Cuál te interesa? Bueno Eso se Es una En el PC Mira Como Caminan Mira Mira Que Hay rollitos Rayos Rayos Tabio muerto ¿Qué comiste Ahorita Juanito? ¿Comiste Un ¿Cómo se llama? Un Un brownie Misterioso No Seguro ¿Cuántos De dos Ves? ¿Cuántos De dos Ves? No Está bien Ni siquiera Los ve No También No Maybe O sea Vieron a La zona Ya Bueno, entonces se fue Ahí está Un Terraria Ah, mira que hay una de esas cosas líquidas Digo, ah, línea Una línea Una esta donde, sí Donde hay un imán y te mueve arriba Eso Oh, estaría cool No veo a nadie por acá Todo despejado Juanito se lo comió a la zona Hola, ve si me maté Ah, no, todo bien Hay alguien Ya Había Ya se murió, joder Con Juanito hay alguien con medallón, creo Ahí viene, José Ahí viene Ah, la bestia Me empujó el vato Hola, Juanito ¿Qué tal? No preguntes cómo llegué Hola, bestia Me empujó bien Gachete, vato Me quedé sin balas O sea, no recargué Sí, nos están rodeando Muévete Falló Sameco Este vato Sí, solo que me están disparando por detrás Bueno, digo por el Con rifle Sí Juanito ya se puede pelar Ah, la bestia No, joder Acá, Juanito ¿Cayó uno? Dale, Juanito No se están sacando por arriba Ah, mira, está acá Me da No, intento matarlo, Juanito Ah, no, olvídalo Bestia Nos van a matar Aquí hay otro ¿Te cuido, Juanito? Está murido Ah, la bestia Qué cosa Are ready Va Es Yo quiero jugar El anillo viejo Ferrari Correcto Correcto ¿Minecraft? ¿Por qué Minecraft? Ah, bueno, es que el juego de hambre Le puedo meter la Le puedo meter la Correcto La bien sabe Ya, es que es así la gente Ah, la bestia Le eché un buen de coffee Va a estar bien rico No, sí me pasé de coffee Qué distancia Coffee mate O sea, es que es Este A ver No, sí va a salir bien raro mi café Ahorita Ah, bueno Ya que Qué más da Al menos Lo intenté Mira Me vi a mí mismo Ah Vámonos acá Yo soy bien pussy Me gusta irme lejos Por eso soy pussy Ay, ahorita Un Elden Ring Qué rico Bueno, primero Las diarias De mis juegos piratas Sí, me faltan Hacer las diarias ¿Sabes qué flojera? ¿Cuántos van acá? Ya Sí, tiene razón ¿Vos a morir? Mata uno por aquí Dispararon al Miraculous Ah, el gatillo ese Le dispararon ¿Ya mataron al vato que faltaba? Por aquí ha de estar Ya se ha morido Ya se ha morido Ah Ya lo contrataste Eso Muy bien, Juanita Ay, muero El lo hace cariñoso Ah Voy, 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 voy Yo llegué Dale Mooney Y Ah, mira Aquí hay Hypnotic A ver Ahí va Listo Listo Ya quedaste Como nuevo Vamos con usted No, me muero No, me muero Ah, lo vestí Hay capa problem ¿Qué pasa si yo así? Dejo el directo en la fe ¿Por qué me voy a mimir? Uy, mira Acabamos de pique Era bombs por justo Pero caemos aquí Uy A probar No, no, no Rayos, esto Así Así Uy, la bestia Muero A la bestia Necesita agua No, no, no No, no, no No, no, no Ah, facilito Vamos Había alguien que usó esta cosa Matala, matala, matala Déjame, déjame, déjame Quiere matarme Ya Bueno, a ver si me ve para convertirme en rata Para que vea quién es la rata de esta partida Ah, ya juegué un poco más de scoom No, ahí te dejé Mira Como un partido También También Pues déjame, pongo de rata Oh, no Ya Ya Ahí vamos, ahí vamos Tú tranquila Yo no Y eso Te di 18 Cayo Cayo el pollo Cayo este Ah, facilito Ah, facilito Te bajan y entonces va Te bajan y entonces va Te bajan y entonces va Ok, la puedo matar Ok Ya Dale José Ah No, no, que hice Ya Ya Es que estaba intentando Lo de la gallina Dale, 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 dale No te pierdas No te pierdas No te pierdas No, no te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas A mi me gustan las limoncitas Que cara tienes bonito Ah la bestia ¿Por qué? Es que se leen NPC Ah mira ahí hay alguien Ya cayó uno Cayó otro Ah ya no ¿Dónde está el bot que me está matando? ¿Dónde está el bot? Me va a culpar el bot Le disparé al bot Ahí acá, 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 acá Ya Y ya Ahora sí era uno Me va muy bien, Juanito Facilito el tutor Espera, te deja agarrar un poco de school Ya que está aquí en el suelo Ya Listo No, pura basura Creo que eran bots ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no es el que se deje libre Ya No, no tenían nada estos vatos Qué tristeza Juga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un corazón? Es que flota Es que es flotante No No, estamos yendo Como quieras Creo que no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, ahí viene Ah, la vez que le dio la razón Lo puedes, Pussy Ah, buena Vamos Acabaron Esta cosa Ah, buena Sirve Lo recogieron Lo recogieron Ah, bien Son sus Pollo, amigos Son dos Hay uno en la de Estar Ay, bien Can you Ay Me está disparando Atrás de ti, Juanito Hay francos Francos Son tres francos Juanito Son tres francos Ay, un me da yo Ajá Ya Muy bien, Juanito Muy bien Me cubro un poquito Para curarme ¿Me cuido, Juanito? ¿Cayó uno? No, ya perdí Solo va a andar Tenía cero vida Cero life Pues púganme Juanito, ¿qué dices? Oye, ¿qué dices? Sí, lo bueno Sí, ¿no? Se fueron dos Ah, sí, ganaron una Cierto, cierto Sí, sí, sí No, iba a decir Una sin Yo tener corona Y una con corona Que gané Pero sí Pues púganme, ¿no? Deja Apago este stream De media hora ¿Qué van de yo? No, ya estaba, ¿no? Sí, 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 símetro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.